Y hola que tal chicos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno chicos en primer lugar esperando que todos se encuentren muy bien de salud y pues en esta ocasión tenemos un vídeo vamos a dar los resultados del sorteo de los dos premios de 500 diamantes para cada jugador y pues el sorteo fue de la siguiente manera y pues todos los que comentaron sus ideas participaron en dicho un sorteo y pues nada gente sin más que decir pues nos dejo aquí con el vídeo del sorteo no no qué mala eres ¡Ahhh! 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 A más tardar el día de mañana les estaría llegando los diamantes a estos dos ganadores. Qué buena suerte para aquellos que están ahí con su tío. Creo que esta vez les ha funcionado porque pueden obtener el premio. Y bueno gente, si quieren más dinámicas de esta manera, simplemente dejen un like y compartan el video. Bueno gente, sin más que decirles, aquí les dejo unos clips que saqué jugando algunos P.E.P.s. Y nada chicos, espero que lo habéis visto. P.E.P.S. P.E.P.S. Asesinato doble. Asesinato doble. P.E.P.S. Primera Sangre. P.E.P.S. 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 Mando bien duro en mi cama